¡Vamos luego! ¡Que nos quedamos! ¡Cantemos todos! ¡Que hoy ganamos! ¡Vamos luego! ¡A la vuelta! Americanistas, sean bienvenidos al canal de La Mecha con toda la información del campeón de Colombia. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando haya nuevos videos. Y también quiero pedirles el favor de que compartan el video con todos los americanos que conozcan para que así podamos hacer crecer un poco más esta comunidad. Bueno amigos, quiero hablarles del tema de Juan Cruz Real que nos tiene vuelto el equipo nada. Del técnico que nada se esperaba, hasta el día de hoy nada está haciendo. Y es una lástima porque el equipo contra Inter se le vio mejoría en el segundo tiempo. Se vieron cositas a mejorar, pero ahora en este partido contra Católica la verdad es que el equipo se vio muy mal. Creo que lo único rescatable de este partido es Graterol, que se tapó penalti. Creo que Chaus dio papaya y creo que se quedó con el puesto. El otro jugador a rescatar es Dubán Vergara. Partido a partido está marcando, está bien. No está jugando igual que con Guimarães, pero está jugando bien y está marcando. Sigue siendo la figura del equipo y de resto creo que no pasó a nadie. No pasa a nadie más. Y bueno, muy mal, muy mal Juan Cruz Real. La verdad es que este tipo llegó a la América y barrió con todo. Todo lo que hizo Guimarães, la filosofía de juego de Guimarães, la mandó pa'l carajo. Quiso imponer su filosofía de juego y actualmente el equipo no le entiende nada. El equipo no sabe pa' dónde es el norte y pa' dónde es el sur. Cada uno está tratando de salvar el barco como puede y el equipo no se le ve un norte. No se ve nada. ¿Qué era lo que tenía que hacer este tipo cuando llegó a la América? Porque, por cierto, este tipo no debió llegar a la América porque no hizo ningún mérito para hacerlo. Pero bueno, se le apareció la Virgen. Llegó Tulio y lo contrató, no sé por qué. Porque es de la escuela Bielsa o no sé qué mal. Lo contrató. ¿Qué era lo que tenía que hacer este técnico cuando llegó a la América? ¿Qué era lo que tenía que hacer un técnico inteligente? Bueno, papá, llegó el campeón de Colombia. Llegó un equipo armado con una filosofía de juego. Solo le faltan dos jugadores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir jugando a lo mismo, papá. Seguir jugando a lo mismo. Reunir a los jugadores y decirles, vamos a hacer de cuenta que Guimarães no se fue. Vamos a seguir jugando a lo mismo. Reunir a los centrales. Bueno, Segovia. Bueno, Torres. ¿Qué era lo que hacían ustedes con Guimarães? No, profe. Yo hacía esto. Torres hacía esto. Que en la marca nos parábamos de tal manera. En los tiros de esquina en contra, yo me paraba en este palo. Segovia en este otro. Y así la salvábamos. Ah, listo, muchachos. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Laterales. ¿Qué hacían ustedes con Guimarães? No, profe. Lo que hacíamos nosotros era armábamos una línea de tres rígida. Cuando nos atacábamos, armábamos una línea de tres rígida y eso no pasaba a nadie. Y cuando recuperábamos el balón, salíamos jugando Sierra, Carrascal, nos juntábamos con los delanteros, nos juntábamos con las laterales y salíamos jugando. Y cuando perdíamos el balón, armábamos otra vez la línea de tres y firmes. Ah, bueno, muchachos. Ahora vamos a seguir haciendo lo mismo. Duan, ¿qué era que hacía usted con Guimarães? No, profe. Yo jugaba por la izquierda, hacía mis diagonales y pateaba el arco. O esperaba que me pasara de Wim Velasco y se la tiraba para que él lanzara al centro. O buscaba el pase al nueve. ¿Qué hacía Jesús? No, profe. Yo hacía esto, 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 lo otro. ¿Qué hacía Darien Ramos? No, profe, yo hacía esto, yo esperaba que Wim Velasco me la tirara, yo esperaba que pasara el lateral y me tirara el centro. Bueno, muchachos, vamos a seguir haciendo lo mismo. Reunía a los once jugadores y muchachos, hagan de cuenta que Guimarães no se fue y vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero no, este señor llegó a la América y trajo una escoba y barrió todo. Todo lo que hizo Guimarães lo fue barriendo. Entonces ahora se armó un problema porque este señor, la filosofía de juego es ir a presionar arriba. Entonces mandó a Carrascal y mandó a Sierra a presionar arriba y dejan a Paja acá solo. Entonces le hacen el 1-2 y los delanteros rivales quedan mano a mano con los centrales. Por cierto que los centrales están muy mal de ritmo, entonces tenemos eso, una coladera atrás. Una verdadera coladera. A Duván lo tiene jugando por derecha y con Guimarães era por la izquierda y el man hacía sus diagonales y tenía como patear al arco. Aquí ya no tiene como patear al arco, viene haciendo goles es verdad, pero su puesto es por la izquierda. La verdad es que este tipo se clavó el cuchillo él mismo, tuvo la oportunidad de seguir haciendo lo mismo que Guimarães. Pero no, este tipo llegó con la escoba y fue barriendo con toda la filosofía de Guimarães. ¿Cómo era Guimarães? A Guimarães no le daba miedo ganar 1-0. Guimarães tenía un equipo que era defensivo, era más que todo defensivo, con su línea de 4 atrás, su línea de 3 en el medio. Y viejo, te hacía un golcito y se tiraba atrás y no le daba miedo ganar 1-0 porque él sabía que la defensa le respondía. Él hacía un golcito y contragolpeaba con Jesus, con Duván, con Pizano, contragolpeaba. A él no le daba miedo ganar 1-0, un equipo defensivamente muy fuerte. Pero no, con este señor ahora tenemos un equipo que está todo arriba presionando, les quitan el balón y quedan los defensas mano a mano. Por eso es que cada partido nos hacen goles, cada partido nos hacen goles porque es que el equipo está mano a mano, los defensas están mano a mano. Este tipo la embarró y perdió una oportunidad de hacer carrera en un equipo grande. Ahora la verdad es que yo le veo los días contados como técnico en América porque le vienen partidos difíciles. Se le viene el partido contra Tolima, que si lo pierde, ayayay, se le va a venir la gente encima. Y si nos eliminan de Copa, ayayay. Y lo más probable, así como estamos jugando, es que Católica nos deje por fuera de la Suramericana. Porque recordemos que para ir a Suramericana hay que clasificarse como mejor tercero. Y yo hoy a Católica lo veo mejor que la América. Yo a Católica lo veo quedando como tercero del grupo y a nosotros nos deja de cuarto y sin nada, sin la soga y sin la ternera. Este man de Juan Cruz Real, la verdad, acabó con todo. En vez de seguir con la filosofía de Guimaraes, dijo no, barramos con todo, yo aplico lo mío y me muero con la mía. Y se está muriendo con la de él. Y nos está dejando por fuera de la Copa y por fuera de la Suramericana. Bueno, ahora quiero hablar del tema Guimaraes. Es que de ayer en Twitter y en otras redes sociales ha estado sonando el hashtag que vuelva a Guimaraes. Algunos hinchas que vuelva a Guimaraes, te lo pedimos señor, que esto, que lo otro. Y lo más grave de todo es que algunos periodistas han estado haciéndole eco a esto. Diciendo que existe la posibilidad de que Guimaraes vuelva a la América. Que el viejo está arrepentido de haberse ido y que está esperando a que le cancelen el contrato a Juan Cruz Real para volver. Y que esto, que lo otro. Viejo, la verdad es que Guimaraes a la América no va a volver. Por lo menos en un futuro cercano, no. No esperen a Guimaraes de vuelta en la América. De pronto en dos o tres años, sí. Pero Guimaraes no vuelve a la América. ¿Por qué no vuelve? Porque Guimaraes se fue de la América por tema económico, por plata. Recordemos que a Guimaraes se le venció el contrato con América ahora a mitad de año, en plena pandemia. Y pues en América trataron de renovar su contrato. Pero Guimaraes, para renovar contrato, pedía un aumento de sueldo. Aumento de sueldo que a los directivos de la América no les gustó. ¿Por qué no les gustó? Porque no había plata. Porque estábamos en pandemia, no había plata, no había cómo pagarle. ¿Qué es tan mal lo que hizo Guimaraes de pedir un aumento? No, no está mal. Está bien porque él ya es un técnico cotizado. Viene siendo campeón de Colombia. Y él pide lo que cree que es justo para él. Ah, que en América no se lo pudieron pagar. Eso ya es otra cosa. Entonces se tuvo que ir. Se tuvo que ir simplemente porque lo que él pidió para renovar en América no se lo podían pagar. No estoy diciendo que lo que hizo Guimaraes esté mal. Y tampoco estoy diciendo que los de América también le hicieron mal por no renovarle. Pues viejo, si no hay plata, no se le puede pagar. Entonces Guimaraes se tuvo que ir por eso. Y yo creo que entre Guimaraes y las directivas de América quedó alguna bronca. Alguna bronquilla quedó por ahí. Porque Guimaraes se fue de la América con el contrato suspendido. Él se fue ahí. En las mismas condiciones de Pizano. Que no quisieron bajar su sueldo en plena pandemia para colaborarle al equipo. Guimaraes dijo a mí me pagan mi contrato completo. Ah, no me renovaron. Me pagan mi contrato completo. Y pues en América lo que hicieron fue suspender el contrato. Entonces yo por eso creo que entre América y Guimaraes quedó alguna rencilla por ahí. Entonces ese tema de que Guimaraes va a volver a la América. Eso no es verdad viejo. Eso es puro humo. Guimaraes a la América no vuelve. De pronto en dos o tres años sí. Pero por ahora no viejo. Imposible. No se dejen meter los dedos a la boca con ese cuento. Que al viejo se le quiere mucho y todo. Y yo espero que algún día vuelva así. Pero por ahora nada. Amigos muchas gracias por ver este video. Si les pareció interesante la información regálenme un like. Y compartan el video con todos los americanos que conozcan. Y si no estás suscrito al canal. Pincha donde dice la flechita. Y nos vemos la próxima. Chao.